La Escuela de Música, que cuenta con un total de 170 alumnos en las disciplinas de guitarra, piano, percusión y viento, es la primera de las dependientes de cultura que se clausura. Ha sido este miércoles día 5 en un acto en el que los alumnos han mostrado parte de lo aprendido a lo largo del curso. En la clausura de la Escuela Música, la alcaldesa Ana Belén Fernández destaca que se trabaja por parte de esta escuela para que sea un referente de buenas prácticas y de respuesta a las necesidades que los alumnos tienen. La Nueva de la Serena es un referente cultural, regional y a lo largo de los años venimos trabajando para mejorar de una forma sustancial nuestras escuelas municipales. La Escuela Municipal de Música, en Villanueva de la Serena, es una escuela referente en nuestra región, con unas instalaciones innovadoras a la vanguardia de las necesidades que tiene nuestra ciudad. Este año hemos sido capaces de concentrar todas las disciplinas musicales en un mismo espacio para que aparte de ser una escuela, pues sea también, como decía Isidro, un centro vivo donde podáis compartir con las demás disciplinas, aunque no sea la vuestra, pues ese espacio común. Y yo quiero agradecer también hoy especialmente a los profesores y las profesoras de la Escuela de Música, a Javi, a Jorge, a Virginia, a José, a Guillomar y a Isidro, por su trabajo, por su esfuerzo, por su calidad humana y por todo lo que han aportado para que esta escuela municipal sea una escuela de calidad donde recibáis una formación y un aprendizaje que os sirva también a lo largo de vuestra vida. A Guillomar, desearle lo mejor, lo decía Isidro, ha dejado una huella imborrable y estoy convencida que tendrás éxitos allá donde vayas. Y nada más, hoy vamos a disfrutar de lo que habéis aprendido durante todo el año, con una pequeña muestra de cada una de las disciplinas, estoy convencida que nos haréis disfrutar con ellas. Seguimos mejorando, de verdad, decirnos aquellas cosas que penséis que podemos mejorar año tras año para seguir convirtiendo a Villanueva de la Serena en la ciudad de la cultura, en la ciudad de la música. Por su parte, Isidro Parejo, director de la escuela, su raya que ha sido un año de cambios y grandes retos que están sentando las bases para que la escuela sea un referente, un centro vivo, motivador y de trabajo. Nos sentimos afortunados de poder desarrollar nuestra pasión por la música, ya que es un gran reto el de poder convertir la Escuela Municipal de Música de Villanueva de la Serena en un centro de referencia, un centro vivo, lleno de esperanza, pero sobre todo un centro donde niños, adolescentes y adultos puedan desarrollar su creatividad, sus ganas de vivir la música y quién sabe si los primeros pasos de una carrera profesional, musical y apasionante. Durante este año, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje han dado paso al reto que supone superar las dificultades como herramienta para un tiempo nuevo que suponga un trampolín hacia la motivación, la perseverancia, el trabajo en equipo, la diversidad, una educación en valores que complementen en una formación integral todo el alumnado. Además de música, aprenderán valores como compartir, perseverar, el esfuerzo individual, trabajo cooperativo y descubrirán nuevas facetas que se encontraban ocultas y que se convierten en esa chispa que necesita nuestra escuela. Escucharemos una pequeña muestra de los 175 alumnos que conforman esta escuela. No están todos los que son ni son todos los que están, pero a buen seguro nos servirá para conocer la calidad artística de todos y de todas, pero sobre todo su calidad humana. Hay que subrayar que la Escuela Musical cuenta con unas instalaciones de 800 metros cuadrados en las que se imparten las diferentes disciplinas, aulas insonorizadas, además de contar con el aula magna, cabinas de estudio para el alumnado y un aula para cada disciplina artística. Una escuela en la que no solamente hay alumnos de Villanova, sino de toda la comarca. La siguiente clausura será la de la Escuela de Baires de Salón este viernes día 7 y para el próximo lunes está prevista la clausura de la Escuela de Danza. La siguiente clausura será la de la Escuela de Baires de Salón. La siguiente clausura será la de la Escuela de Baires de Salón. La siguiente clausura será la de la Escuela de Baires de Salón. La siguiente clausura será la de la Escuela de Baires de Salón. Gracias por ver el video.